Voy a presentar a los panelistas, nos acompaña el doctor Edmundo Molina. Sus investigaciones se centran en la intersección entre el cambio climático y el cambio tecnológico, así como sus implicaciones en el desarrollo económico y la sustentabilidad energética. Actualmente lidera trabajos de investigación aplicada en los sectores de agua y energía en varios países, México, Costa Rica, Argentina y Chile, entre ellos. Ha desarrollado nuevos modelos de simulación y asistiendo a las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. Finalmente es líder de proyecto en dos de las redes de conocimiento energético de Conacyt y es líder desarrollador del entorno de análisis de decisiones basados en datos de la Escuela de Gobierno. Bienvenido, doctor Molina. También nos acompaña la doctora Fernanda Sobrino, es investigadora destacada en temas de microeconomía aplicada, economía del crimen y análisis de datos. Su trabajo reciente incluye el mapeo de la organización criminal en municipios mexicanos, el efecto de la crisis de los opiáceos en la competencia dentro de las bandas de crimen organizado y la relación entre la estructura del mercado y la violencia en el mercado de las drogas. También desarrolla y utiliza nuevas técnicas de recopilación de datos para medir fenómenos que de otro modo serían difíciles de cuantificar. Bienvenida, doctora Sobrino. Nos acompaña también Fernanda Durán. Fernanda Durán es directora del Centro de Ciencia de Datos de la Escuela de Gobierno del TEC. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sector privado, público y social. Ha sido asistente de investigación en Conacyt, investigadora en estancia del CIMAT y fellow de la Data Science for Social Good Foundation de la Universidad de Chicago. Hemos tenido un par de speakers de esta fundación el día de hoy. También es científica de datos senior en McKinsey. Ha dedicado su carrera a crear conjuntamente con empresas y organizaciones soluciones de ciencia de datos, especialmente aquellas entradas en personas, siempre buscando un impacto social sostenible. Bienvenida, Fernanda. Y finalmente nos acompaña el doctor Fernando Gómez Aldíbar. Su principal línea de investigación es el uso de los principios y herramientas de complejidad económica para el diseño de estrategias industriales. Como coordinador del Instituto para el Desarrollo Regional del TEC de Monterrey, lideró diferentes proyectos con empresas y gobiernos relacionados con planes de desarrollo, diversificación productiva, análisis de cadenas de valor y creación de clústeres industriales. Actualmente es líder de la Unidad de Inteligencia Competitiva y Política Pública para la Manufactura Sostenible en el Instituto of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, donde colabora con diversos proyectos de consultoría e investigación aplicada enfocados al desarrollo de industrias sostenibles en el país. Bienvenido, doctor Fernando Gómez Aldíbar. Vientos. Pues comenzamos el debate. Este debate, este panel lo vamos a hacer un poco más. Vamos a fomentar la discusión y para eso traemos algunas preguntas que definitivamente queremos, con lo que queremos levantar polvo. Vamos a comenzar con el tema de incidencia e impacto. Con un poco de antecedente, la Escuela de Gobierno del TEC y otras instituciones suscriben a la Escuela de Pensamiento, donde la ciencia de datos debe asegurarse que la recomendación emanada de cualquier modelo, sea Machine Learning, sea modelo econométrico, sea lo que sea, tiene que de algún modo ser aplicable directamente a una acción. Debe decantar en una acción. Mi primera pregunta para nuestros panelistas sería, ¿es esto posible en nuestro proceso actual de diseño de políticas públicas? Muy buena pregunta. Yo creo que ahí es donde está la frontera del conocimiento. En realidad, parte de lo que estamos tratando de resolver, digamos, donde yo veo donde hay mayor interés y donde puede haber mayor acción, es justamente cómo trasladas la evidencia que se genera en una universidad, en un centro de investigación, en un centro de pensamiento, a acciones concretas en la realidad pública. Y eso es la frontera, porque justamente siempre va a haber una distancia entre lo que, digamos, se genera desde el punto de vista científico y la realidad política de las cosas. Y parte, creo, del reto es, por un lado, no sabemos exactamente bien cómo transferir ese conocimiento, y eso es un tema, creo que de parte, digamos, de la gente que genera la evidencia o la gente que aprovecha de la ciencia de datos. Ahí sí hay una limitante fuerte de no tener un anclaje bueno, teórico y en peligro que nos permita llevar lo que encontramos desde el punto de vista científico a acciones puntuales en la vida pública, y también parte de los procesos políticos como ocurre, ¿no? Y típicamente los pensamos como lineales, ¿no? Tenemos un problema y para ese problema diseñamos una solución, ¿no? Estudiamos el problema, creamos evidencia y damos una solución. Y en realidad no ocurre así, digamos, la vida pública, ¿no? La vida pública, pues, tiene muchas formas no lineales de iniciar un debate público, ¿no? Puede partir incluso desde la existencia de soluciones ya presentes, y, digamos, eso da pie a la apertura de la discusión o a la, digamos, polémica en un debate. Y, bueno, también existe esa distancia, ¿no? De justamente cómo puedes acoplar bien las herramientas de datos y evidencia empírica en un proceso que ocurre de manera, hasta cierto punto, tan dinámica, ¿no? Tan, digamos, y también de manera iterativa, ¿no? Entonces, yo vería ahí la frontera en esencia, ¿no? Es decir, un poco la respuesta es que no hay una respuesta en este momento, pero ahí es donde hay mucho interés en la parte de desarrollar nuevos métodos, ¿no? Pero necesitamos como acoplar las capacidades de la academia, los centros de investigación y de pensamiento con las necesidades puntuales de la vida pública, ¿no? En ese sentido, yo quisiera, doctora Sobrino, pues, es claro que del artículo científico a la política o a la iniciativa de ley que se pueda discutir en alguna cámara, puede haber sexenios, inclusive, de diferencia, y es parte de lo que el doctor Edmundo menciona como la parte dinámica. ¿Qué podemos cambiar en nuestro proceso de diseño político para poder hacer este proceso más ágil? Que no pasen sexenios, que pasen ni siquiera cuatrienios, que el tiempo se acorte a que al menos suceda en nuestras vidas políticas, por decirlo así. O sea, creo que más bien que la desconexión como entre la academia y el gobierno, es como un problema también, ahora sí, como legal, que muchas cosas, por más que las quieran cambiar, no las podemos cambiar, y eso seguro los abogados saben más de esto que nosotros, de si no puedes cambiar cierto proceso, por más que te estemos diciendo que la evidencia dice que hagas lo contrario, pues no va a haber manera de que lo cambien, porque hay un problema institucional o un problema legal. Y la otra es que no necesariamente, o sea, no necesariamente lo que la academia estudia, y eso pasa mucho en economía o en política, es el problema que está ahorita en boga, que tenga el gobierno o que tenga una institución. Muchas veces la academia lo que quiere es entender como más, ahora sí como que en este mundo de las ideas que está pasando, sea con un mercado, sea con partidos políticos, sea con algún movimiento, pero los problemas como concretos que tenga como el gobierno, es más como tenemos que solucionar esto ahorita. Y eso no, o sea, sí se pueden usar cosas que aprendemos de la academia, pero igual por eso es importante algo así como política, o sea, estudiar políticas, hacer como políticas públicas per se, y no solo hacer como economistas o hacer politólogos, porque necesitamos a alguien que esté ahí y que sepa como aplicar todas estas herramientas, pero que el objetivo no sea el paper, sino el objetivo sea solucionar el problema concreto y saber cómo solucionar ese problema concreto que pueda tener, yo que sé, un municipio, por ejemplo, que sería más fácil trabajar a nivel como municipal que querer cambiar, por ejemplo, algo que sea a nivel federal, porque las leyes no nos lo van a permitir. Sí, definitivamente creo que eso pone un poquito el clavo en el punto que queremos, que yo quisiera invitarlos a discutir. También siguiendo esa línea, Fer Durán, quisiera ver tu perspectiva en, es cuestión, como dice la doctora Sobrino, de que tenemos que discutir cuestiones en las que todo el mundo esté de acuerdo, por ejemplo, mayor acceso a agua limpia, a servicios de agua potable. Pues todos estamos de acuerdo en ello, pero por alguna razón una política pública que afecte el suministro de agua potable se tiene que discutir, tiene matices que terminan cuando son aprobadas. Esas iniciativas de ley no se parecen en nada a lo que se formuló cuando llegó la iniciativa a esa Cámara. Entonces, siendo que aún cuando es un problema donde todos estamos de acuerdo. Entonces, yo quisiera tener tus impresiones en ese sentido. O sea, tenemos que discutir de cosas sobre de las que todos están de acuerdo para poder estar de acuerdo, para poder avanzar en esto, o hay espacio para el debate. Yo creo que el problema principal es que todos estos asuntos en los cuales todos estamos de acuerdo son demasiado generales. Por ejemplo, yo puedo apostar a que todos en este cuarto estamos de acuerdo en que deberíamos comer más sano. Nadie me va a decir que no. Pero al momento de implementar cada uno de nosotros, ¿qué significa comer más sano? Para cada uno de nosotros va a ser diferente. Y no solamente porque a algunos les gusta el brócoli y a algunos no, sino porque algunos van a tener alergias. Algunos son más altos y tienen una necesidad calórica más alta. Entonces, no puedes sencillamente decir vamos a comer más sano y ya. En este punto yo creo que sí, evidentemente, un mejor acceso a agua potable, todos estamos de acuerdo. Pero un mejor acceso a agua potable, por ejemplo, es diferente la implementación en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde el problema con el agua potable es que hay demasiados edificios y entonces a cada rato no hay agua porque es un asunto de demasiada gente viviendo ahí que en un municipio pequeñito de Oaxaca que sencillamente no tiene la infraestructura para recibir agua potable. Entonces, sí, el problema es el mismo y todos necesitamos un mejor acceso. Pero al momento de implementarlo es justamente cuando se tiene que discutir, ok, pero ¿cómo hacemos una política que ataque a estos dos problemas al mismo tiempo? No se puede. Independientemente de que por razones seamos una federación y entonces cada uno de los estados y la ciudad se gobiernan cada uno por separado, no hay una solución así sábana. Es lo mismo. Todas estas cosas en las cuales todos estamos de acuerdo, al momento de implementarlas no se pueden implementar así. Y también, creo que también retomando un poquito la pregunta anterior y lo que estaba diciendo la doctora Sobrino acerca de cómo lograr que trascienda un poco los sexenios y cómo lograr que trascienda un poco los cambios de gobierno y todo esto. Sabemos que en México, y esto no es un problema solamente de México, cuando cambia un gobierno, cambia la administración, cambian las ideas, cambian las leyes que quieren pasar, cambia todo esto y pues la manera más fácil de asegurar tú como poder que llegas que las ideas que tú traes se van a implementar es limpiando la casa. Sí, es una realidad. Cuando tratamos de cambiar cosas a nivel federal y a niveles grandototes, son ideas tan grandes que el siguiente poder que venga seguramente va a tener una idea diferente y va a querer llevarlo hacia otro lado. Pero si podemos cambiar cosas pequeñitas, lo que decía, a nivel municipalidad, por ejemplo, si tenemos un modelito que predice cuáles tuberías es probable que se rompan y entonces vamos a darles mantenimiento predictivo en vez de esperar a que se rompan y causen todo el caos que causa esto, pues llega el nuevo poder y lo ve y es una cosa, no quiero decir inofensiva porque entonces estoy minimizando el trabajo, pero una cosa como sin ideología. Yo creo que cuando estás al nivel federal y a nivel como muy grande, los modelos y todo lo que construyas van con una ideología porque es vamos a comer más sano, es una idea. Pero al momento en el que le hacen una dieta específica a la persona, al momento en el cual tienes un modelo que funciona, ya está tan diluido eso que es mucho más fácil que sencillamente siga y es como, ok, este modelo sirve y si tus prioridades son estas o son las otras, no lo va a afectar. Creo que es una combinación de tratar de ir chiquito y entender que al final todo es chiquito. Los modelos, cuando se hacen predicciones para los individuos, lo que están haciendo es decir, ah, tú te pareces a este grupo de personas y entonces, por lo tanto, tu predicción va a ser la de este grupo de personas que está bien y va a tener un desempeño, depende de cómo sea tu modelo, pero digamos que va a tener un desempeño bueno, pero al final cada individuo es diferente y cada individuo va a tener que tener una implementación diferente y si no tenemos la misma manera de ver esto a nivel gobierno, pues va a estar muy difícil, no puede haber una solución enorme para un problema tan general, yo creo. Ok, entiendo todos los puntos. Fernando Gómez Aldíbar, te va a, perdóname, pero te va a tocar ser el portero de este intento de tiro a gol. Hemos hablado de contextos, hemos hablado de individuos, hemos hablado de un fin correcto y bueno y muchos, muchos cómos, muchos cómos y es donde la discusión en las cámaras y entre los diferentes actores políticos sucede. ¿Es entonces automatizar las decisiones sobre política pública, la respuesta para todos estos pequeños cohorts y todos estos pequeños hasta llegar al individuo es literal, es la ciencia de datos la respuesta para poder lograr más customization de política pública para no dejar a nadie sin agua potable, sin un programa de alimentos sano, sin salud pública, ¿es esa la respuesta o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos y a la escuela de gobierno? Bien, que pasada. Es una buena pregunta y a mi parecer sí y no, sí en el sentido de que ciertamente la ciencia de datos nos permite de cierta manera entender los componentes sistémicos de problemáticas públicas y en ese sentido creo que a nivel internacional ha habido un gran avance en la forma en que analizamos los problemas públicos de mayor envergadura, cambio climático, todo lo que ello conlleva, pobreza, criminalidad, entonces creo que por ese lado hay un gran avance en la cuestión de entender las problemáticas públicas y entender que también que las herramientas computacionales nos permiten ver aspectos que antes no eran evidentes y entender estos sistemas sociales como complejos es también un cambio de paradigma de lo que teníamos en el siglo pasado. En ese sentido creo que sí, en la parte que no podemos automatizar esto es que debemos ver que esos problemas o al menos las soluciones tienen dos componentes una parte del policy y una parte del politics la parte del policy es la parte técnica es la parte donde posiblemente la mayor parte de nosotros estemos de acuerdo pero en la solución de problemas públicos entra la política como la búsqueda del poder como la búsqueda de los beneficios etcétera entonces en ese sentido la parte humana no puede quedar fuera la parte de llegar a acuerdos no puede quedar fuera porque al final del día los recursos son escasos las personas tienen preferencias hay grupos hay instituciones y esa es la parte en donde hay que dialogar entonces te diría yo que en la parte técnica sí hay grandes avances que creo que cada vez los gobiernos en diferentes medidas pero a nivel global se están tecnificando están abordando problemas específicos de una forma muy técnica desde el cambio climático lo que veíamos creo que las partes más tecnificadas de los gobiernos son las bancas centrales donde ciertamente hay instituciones alejadas un poco de la política y tal vez esa sea la vía a seguir en el futuro que problemas que realmente van a cambiar las estructuras de las sociedades sean atendidos un poco más de la parte técnica pero sin perder de vista la parte política que no creo que en algún momento vaya a dejar de existir no creo que las sociedades se puedan automatizar al menos no en la forma que Aldux Juli lo dice gracias Fernando ahí tenemos muchos referendos en esta mesa ahorita voy a hacer otro tiro a gol esto va a ser abierto quien quiera hacer la de Ochoa y porterear ese tiro a gol adelante hemos hablado de nuevo de los cómos de la parte técnica donde todos estamos de acuerdo y la parte de política donde pues están las diferencias del cómo y hemos hablado sobre este elemento en común en esta parte de política hemos hablado también de cosas que pueden de cierta manera delegarles a cierto algoritmo no se parece esto un poco a una economía semiplaneada y si se parece es algo deseable en una sociedad occidental libertaria como la que decimos ser o aspiramos a ser y entonces como balanceamos y ahí está mi tiro a gol y quien quiera porterear que difícil pregunta si tú estuvieras aquí sentado en el panel y esto fuera en debate te preguntaría ¿cuál es la alternativa? sí suena que es una economía planeada suena que hay un algoritmo aquí arriba que está tomando las decisiones y va a decidir a los seis años si tú vas a un lado o a una escuela o a otra y que va a decidir para siempre si tienes acceso a un préstamo o no y si tu sentencia va a ser más alta porque tienes mayor riesgo de volver a caer y volver a hacer otro crimen y no puedes escapar nunca creo que justamente la manera de balancear esto es siempre tiene que haber una intervención humana en cualquier modelo en cualquier modelo económico modelo de ciencia de datos o modelo que use generalmente datos y reglas para hacer algo y tomar una decisión que va a afectar seres humanos tiene que haber humanos ahí a los cuales puedas apelar los cuales puedan entender y explicar el modelo los cuales puedan también cambiar la predicción del modelo si este estaba mal no se trata solamente de uno de los grandes problemas de muchos modelos proyectivos de personas es que predicen sí o no por ejemplo en unos préstamos que te digan sí tú eres bueno te damos el préstamo no tú no al momento de volver a entrenar modelos no saben si a las personas a las que les dijo no en realidad habrían sido buenos y entonces no va a poder incorporar eso y eso se mueve también obviamente a todo tipo de modelos que usamos en políticas públicas mientras siga habiendo humanos suficientemente capaces y suficiente y que les importe además creo que se puede balancear porque la alternativa es hacer las cosas como las hacíamos hace 40 años que es al instinto y eso a mí me da más miedo a tener un poco de datos informando las decisiones creo que lo que hablas como de una economía en general la sociedad occidental donde evaluamos mucho la libertad se puede preservar mientras no dejemos que sean dueños completamente del futuro no podemos confiar ciegamente en que ya dijo no y entonces no es la decisión final creo que eso me parecería absurdo me daría muchísimo miedo y pelearía en contra de cosas así simplemente tengo una duda por economía semi planeada ¿te imaginabas algo así como los chinos? sí estaba pensando en literal planes quinquenales de Stalin sí 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 ¿por qué no? pero es que si te pones a pensar vivimos en esa economía semi planeada solo que el algoritmo no es el que decide o sea piensa por ejemplo en un afroamericano en Estados Unidos sin algoritmo y hay un blanco ahí racista no le van a dar el préstamo piensa en una o sea vivimos en eso solo que igual el algoritmo nos ayuda a veces a quitarle un poco el bias al que está tomando la decisión ahí sentado que no le daría por ejemplo a una mujer o no le daría a un afroamericano o aquí a un indígena el mismo derecho que a otro eso lo podemos controlar si como dice Fer hay alguien checando el algoritmo pero si es un señor ahí sentado que lleva 40 años trabajando en el banco ¿quién lo está checando? o sea vivimos en esa sociedad o sea vivimos en esa igual y no tú pero muchísima gente vive en esa porque dado sus características físicas o sus características socioeconómicas no pueden acceder a más porque el que está arribita de ellos no les va a dar chance no les va a dar un trabajo no les va a dar un préstamo no les van a dar una casa no los van a dejar entrar a algún lugar simplemente por cómo se ven o cómo se visten o si son pobres entonces vivimos en eso solo que no es tal cual que el gobierno te lo esté diciendo es como este esquema social que hace que todo esté como en status quo y si un algoritmo nos ayuda a quitar tantito y a rasparle tantito a que el señor o sea ok si ya el señor es racista pues ahí checa y checa que el numerito ya le da lo mismo a una persona no importa el color de piel sino lo que importa es su trabajo o algo así pues ya mejoramos un poquito al señor racista sentado no sé si sí entiendo creo que entonces ustedes se refieren a cambiar el árbitro que no sea la mano invisible sino que sea una mano muy visible auditable podemos decir esto estoy utilizando no soy economista estoy utilizando analogías que están a mi que son asequibles intelectualmente para mí creo que la gran diferencia respecto a la el tipo de analogía que estás haciendo de algo de una planeación muy centralizada es que cuando estamos hablando de sistemas y bajo el enfoque del que lo estamos hablando algo bien importante a tomar en cuenta es la parte de la descentralización y la inteligencia colectiva o sea lo que nos permiten estos modelos y las capacidades computacionales es que la información entendemos que está dispersa pero si podemos descentralizar y también digamos establecer esas conexiones que nos permitan llegar a la inteligencia que está en cualquier parte de cualquier tema los algoritmos o las soluciones centralizables se pueden adaptar a las realidades del lugar específico y del tema específico que estás analizando creo que es la diferencia de la descentralización a la que te refieres tipo planes quinquenales pues sí es como dice Fer o sea alguien que un borócrata que no sabe que no ha salido de una ciudad y quiere resolver o sea si tú estás en el centro de México y quieres resolver un problema de tapachilla chíapas y nunca has conocido el estado y no tienes la información pero ahora los datos te permiten eso y eso es la gran ventaja de las herramientas que utilizamos actualmente qué bueno que mencionan que tú acabas de bajar a nivel de estado en este caso o a nivel de calle vamos ahora si no les importa a menos que Edmundo tú tengas algún comentario sobre porque estamos ahorita en la parte como filosófica etérea de la discusión ahorita vamos a bajar ya a la parte operativa técnica en la que idóneamente todos estamos de acuerdo no sé si tengas un comentario antes de pasar sí no yo creo que yo creo que el dilema que planteas es un dilema que digamos es ha tomado mucha popularidad especialmente los últimos los últimos años un poquito esta tensión que existe entre pensar si es mejor que todo se admite de manera central digamos desde el gobierno hacia la ciudadanía o digamos más bien un esquema como de agregación de justamente decisiones de los diferentes actores económicos creo que es una tensión que existe mucho en el debate público mi punto de vista es yo creo que lo que la historia sí nos da evidencia es que es imposible poder diseñar un plan que agregue como todas las necesidades de la sociedad porque la sociedad es diversa porque las cosas cambian de manera muy volátil y lo que la evidencia histórica nos da desde mi punto de vista es justamente que esa perspectiva pues es muy frágil en el tiempo se vuelve frágil porque es imposible que pueda como internalizar todos los cambios que están ocurriendo de manera vertiginosa tanto en la sociedad como en nuestro mundo material por ejemplo con el cambio de tecnología y yo creo que lo que mencionaba Fernando hace un momento es súper interesante porque yo creo que las herramientas de datos ejecutadas de manera descentralizada pueden tener dos efectos muy interesantes en los mercados que al final del día creo que desde políticas públicas del Estado lo que tú quieres sin duda es mercados que funcionan eficientemente la realidad es que no funcionan eficientemente porque no todos los agentes tienen la misma información y existen un montón de fricciones contractuales que hacen que funcionan de manera ineficiente pero yo creo que ahí es donde justamente tener más información de cómo operan cómo son que desean los agentes económicos se vuelve útil cuando lo descentralizas porque quizás puedes por ejemplo en el ejemplo que tú ponías pues expandir la oferta en este caso por ejemplo en el caso que ponías de crédito es una incidencia que puede hacer que exista más crédito y con eso reducir las fricciones en ese mercado y entonces la señal de precios se vuelve mucho más útil para los demás actores en la economía pero también puede tener incidencia en la demanda yo creo que ahí es donde verdaderamente se vuelve interesante el tema desde mi punto de vista digamos una utopía a la que yo pienso que podríamos llegar o quizás estamos llegando es creo que los modelos y los datos que tenemos pueden ponerse a disposición de la ciudadanía de manera completamente descentralizada de manera que cada individuo en función de sus restricciones y sus deseos pueda elegir qué es lo que más le conviene no solamente en un mercado pero quizás incluso en la vida pública y en esa diversidad tener un debate mucho más informado o sea un poco lo que yo quisiera como concluir en la reacción a esa pregunta que es súper interesante es yo creo que en el momento en que nos encontramos actualmente en esta disyuntiva si oye previmos una autoridad central fuerte o un estado o digamos una sociedad liberal más descentralizada que parecía que estamos en crisis yo creo que la solución a esa crisis no es necesariamente como dotar a una minoría de más información y más modelos sino más bien la solución a esa crisis es dotar a la ciudadanía de más información ahora el reto es cómo haces que esa información se destile de manera estratégica para quien está decidiendo ya sea un voto o digamos un voto en arena pública o un voto en digamos en los mercados ese es creo que el reto en esencia cómo destilamos esas herramientas de manera que puedan servir para tomar mejores decisiones a nivel individual ok voy a tomar ese punto que acaban de mencionar voy a llevarlo a nivel de calle vertiginosamente espero que no les dé vértigo y no se mareen porque ahora vamos a hablar de algo muy muy concreto están hablando el mundo habló de información simétrica de que todos los actores económicos tengan la misma información y en ese sentido quisiera que nos compartieran esas experiencias para que esto se dé pues naturalmente los actores económicos tienen que tener cierta madurez de datos tanto en su consumo como en la producción o sea si vemos a los entes públicos como productores de datos y a los ciudadanos o a los agentes económicos como consumidores de esos datos tiene que haber cierta madurez para hacer buen uso o un uso efectivo de esa información y sabemos que no es así quisiera que nos compartieran en sus dominios qué elemento común han encontrado oportunidad de deficiencia ¿por qué no? en esta madurez de datos o sea no hay suficientes datos eso lo sabemos cosa que se contrarresta con lo que hemos dicho hay abundancia de información pero no hay datos entonces ¿qué oportunidades y qué deficiencias han encontrado en sus dominios y si hay un elemento común entre esas deficiencias tanto para producir datos de calidad para tomar mejores decisiones como consumirlos como agentes económicos? yo creo que genuinamente vivimos en una situación muy interesante porque si hay una gran disponibilidad de información allá afuera de las transacciones que hacemos y de las cosas que digamos operamos en los mercados y en la vida pública pero es ahí donde necesitas como que justamente un acoplamiento pues sí de la ciencia con esa infraestructura que existe información ¿no? porque digamos puedes tener información puedes tener datos pero sí hay digamos un nivel de rigor científico que requiere que puedas hacer algún tipo de conclusión empírica en función de esa información ¿no? y yo creo que el gran reto que enfrentamos es justo cómo ese mar de información lo puedes destilar de manera útil para los individuos ¿no? yo por ejemplo volviendo a tu pregunta en el tipo de proyectos que hago y demás de simulación y experimentos computacionales y demás pues obviamente estamos analizando problemas que son pues complicados ¿no? tienen un montón de dificultades son multitributo y demás ¿no? y eso desde el punto de vista técnico se pueden resolver o sea no es un problema de que no podamos resolverlos puede ser un modo de simulación que funcione bien como un laboratorio para ese problema podemos hacer un experimento computacional que nos ayude a encontrar disyuntivas estrategias óptimas incluso construir una estrategia adaptativa en el tiempo eso no es ningún problema el reto que yo he encontrado es cómo ese trabajo técnico sofisticado lo puedes entregar de manera efectiva a quienes toman la decisión ahora lo que yo he visto por ejemplo en temas de cambio climático de infraestructura y demás es que el tomador de decisión es un individuo monolítico ¿no? es frecuentemente pues un cúmulo de personas que representa un cúmulo de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil y la verdad es que el reto es cómo llevas lo mejor de la ciencia a esos grupos de debate para que en esa esa información pueda ocuparse pues para tomar una decisión una decisión significa como decías muy bien hace un rato Fernanda nunca podemos tener todo no podemos tener todos servicios públicos a ningún costo siempre hay una disyuntiva ¿no? y justo lo que lo que los tomadores de decisión requieren es evidencia empírica que les permite evaluar esa disyuntiva pero yo creo que ahí es donde está el gran reto cómo trasluces la técnica de manera que haga sentido que pueda informar una discusión de debate ¿no? y ahí yo es donde encontrar el mayor reto es ahí justamente ¿no? yo voy a ir más atrás yo creo que en México falta y en muchas instituciones y muchos gobiernos locales cultura de tener los datos o sea tienen datos pero esos datos no sirven y no sirven me refiero a les pides algo yo le he pedido por ejemplo al IFT datos y te mandan disquets con PDFs y ahí tienen cuando entró cada uno de los competidores del internet lo tienen ahí y eso sería súper útil para saber si alguna reforma aumentó la competencia pero te dan los datos en un formato que pues oye o sea sí puedes usar un montón de sí puedes usar Computer Vision y lo que sea para tenerlos pero necesitas un montón de esfuerzo para que esos datos sirvan y esto no se lo pasa en el IFT salvo creo que la Ciudad de México y algunos datos del INEGI no todos en serio puedes tener como un panel data que pueda hablarse como con los datos de este año se hablan con los datos del año pasado y con los datos de hace 10 años y entonces puedes hacer un análisis que funcione pero esto nos urge y ahora sí ahí creo que hasta los alumnos de la escuela y alumnos nos urge que llegue ahí gente que esos datos los ponga para que se puedan usar y para que las mismas dependencias puedan usarlo porque así como están por más que tengan datos la única manera de usarlos es que alguien y esto ha pasado así que un investigador se interesa en algo y va y se pone a sacar copias en el poder judicial y entonces lo pasan a mano un montón de undergrads pasan a mano los datos y ahora sí los datos son útiles pero teniendo ahí las carpetas arrumbadas pues no sirven para nada teniendo Excel horribles que no se hablan entre ellos tampoco sirve para nada entonces nos surge antes de poder hacer el modelo y decir lo que sea nos surge esta cultura de llegar a las dependencias y que la gente diga vamos a hacer que estos datos sirvan no que solo esté ahí pues ahí está la información mira que transparente soy ya tienes toda la información que te di pero eso pues no sea transparente eso es o sea es como yo qué sé es como muy político te di las cosas pero no te sirven para nada chequear la caja nada más en la audiencia preguntan si esto es si la mucha disponibilidad pero poca accesibilidad de los datos es by design o by default es ticking the box o es para decir cumplí pero luego te opusco con las dos dependencias que yo he tratado en serio parece que intentan darte la información y te dan lo que o sea yo he tratado con Sedena mucho y he tratado mucho con la IFT y en serio se ve que se están esforzando por darte algo y eso es lo que tienen entonces no lo pueden o sea tampoco ellos lo pueden usar lo tienen ahí arrumbado y no les sirve para nada y o sea quiero creer que no es por mala onda literal es porque es lo que tienen y pues ya sí creo que ahí en mi opinión son diferentes las fuentes de por qué hay falta de datos en ciertos temas puedo decir ciertos temas porque la verdad es que tenemos muy buenos datos en México y es decir si tú vas a todos los países de Latinoamérica creo que somos el país el INEGI es una maravilla entonces dependiendo del tema también de la disponibilidad por ejemplo en el caso de carpetas de investigación Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues tiene datos fabulosos claro la cifra negra siempre va a estar pero entonces depende del tema entonces creo que las fuentes son malas prácticas posiblemente también la falta de transparencia pero creo que ahí es donde está la oportunidad de las personas especialistas en cada área para tratar de cambiar esos incentivos tratar por ejemplo el gobierno federal para el hecho del gasto público y para bajar fondos federales hacia los estados y municipios pues tienes que cumplir con ciertas normativas llevamos años tratando de homologar eso y no se logra pero al menos se va avanzando entendiendo que esa disponibilidad de datos es importante para poder entender de mejor manera cada tema ahora por el otro lado y volviendo a la pregunta inicial que hacía sobre los datos creo que también el reto si bien te digo que en México creo que tenemos buenos datos y yo me especializo más en la parte de análisis industrial y creo por ahí los censos económicos son una maravilla eso no los tiene ahora sí que ni Obama son geniales pero creo que en la parte de falta de datos hay ciertos temas donde faltan datos y sobre todo entender que la complejidad de los problemas públicos van a demandar en un futuro que hayan más datos sobre ciertas cosas entonces ahí tenemos que dar tal vez un salto atrás y es donde los expertos en ciencias sociales debemos entender mejor las problemáticas para identificar qué datos faltan el pro de este de este problema es que las tecnologías nos están facilitando mucho la recopilación de datos entonces si entendemos primero realmente el problema que queremos atender las tecnologías nos van a facilitar esa recolección tenía yo también un comentario y una pregunta si era la misma porque estoy de acuerdo tenemos madurez en unas partes en unas dependencias en otras dependencias no tenemos madurez y creo que no depende si es a nivel federal o estatal o sea las irregularidades están en todos lados a cualquiera de los niveles lo cual y lo que acabas de decir me lleva al siguiente tema dejamos atrás el tema de incidencia vamos ahora a la renovación del le llamé yo renovación del body of knowledge body of knowledge es naturalmente el conjunto de conocimientos que nos permite incidir y crear políticas públicas esto ha sido el body of knowledge predominante que hemos utilizado para la formulación de estas políticas públicas ha sido la economía la economía tradicional ha sido usada para definir la distribución de recursos públicos dinero patrullas docentes estímulos etcétera sin embargo más o menos por septiembre del 2015 economista Noah Smith publicó un artículo muy interesante llamado economics is a math problem y donde pone muy bajo la lupa hizo bajo un escrutinio muy muy severo la disciplina económica y las deficiencias para denunciar sus limitaciones ante un mundo hiperconectado un mundo que produce datos para aventar para arriba y los temas comunes de estas limitaciones que él menciona son dos o al menos yo identifico dos puedo estarme equivocando arrogancia y falta de humildad hay que decirlo con todas sus letras por parte de los practicantes de la disciplina económica sean economistas graduados o no y esta pues esta falta si esta arrogancia ante una realidad que no se ajusta a sus modelos y también la sobresimplificación crónica de sus metodologías predominantes entonces ante este escenario de denuncia que cada vez gana más adeptos la ciencia de datos ofrece un plug and play replacement out with the old in with the new como dicen los gringos o que que vamos a mantener de la disciplina económica tradicional o de vanguardia y como se va a complementar con la ciencia de datos que vamos a hacer con los economistas también un tiro a gol quien quiera taponerlo Sí, creo que las ciencias económicas o sea si entendemos sus fundamentos y el periodo en donde se crearon estos primeros modelos que empezaron a aterrizar a entender las dinámicas sociales pues son comprensibles y sobre todo la visión que tenían o que se sigue teniendo en algunos aspectos de no entender la complejidad de los sistemas sociales pues se puede comprender la aplicación de los modelos la aplicación de ciertos modelos muy reduccionistas pero creo que como decía o como dijo Steve Hawkins el siglo XXI es el siglo de la complejidad o sea va a ser el siglo de la complejidad creo que es parte del aprendizaje que tenemos que realizar los que queremos ser expertos en ciencias sociales entender que a diferencia de los modelos tradicionales del siglo XX aquí estamos hablando de agentes que toman decisiones son adaptativos y de esa manera tenemos que cambiar los modelos con los que tratamos de entender la realidad con los que queremos tomar decisiones creo que eso está permeando bastante creo que las ciencias económicas van a ser una de las áreas que van a transformarse demasiado sobre todo porque también están aceptando principios y trabajos inter y multidisciplinarios ahorita las ciencias económicas al menos en la parte donde me especializo que es complejidad económica que ve la economía como desde principios de física entonces creo que eso ya aceptar estos primeros principios esos pasos lo que veo a futuro es que se va a transformar estos principios que tienen tan arraigados y el famoso Ceteris Paribus que todos vimos en economía 1 pues no se van a mantener ¿alguien? ok creo que son creo que es de estas cosas estructurales que estamos de acuerdo ¿alguien? ok no yo está súper interesante la pregunta que haces y me genera así como que medio sentimientos ambivalentes yo creo que es por diseño esa comezón es por diseño yo creo que esa crítica digamos a la economía yo creo que es aplicable como no solamente la economía sino a varios campos del conocimiento y ahí incluiría por ejemplo las ciencias exactas también y creo que en general lo que rescato de tu crítica es el tema de humildad intelectual el problema de cualquier aproximación científica a un problema social es justamente pensar que puedes como capturar digamos la entera complejidad del problema que estás estudiando y yo creo que parte de la aplicación del método científico un problema social cae en un vicio cuando piensas que puedes como justamente dominar ese reto como que sabes que yo entiendo mi modelo es una buena aproximación de lo que está pasando y es suficientemente complejo para reflejar esa realidad social entonces ese es un error desde mi punto de vista y creo que lo que está pasando ahora es que las ciencias sociales se están revolucionando y te digo no a cuenta no creo que sea un tema solamente los economistas yo creo que es un tema de varias disciplinas que tienen que ver con la asignación de recursos escasos en la sociedad y se están revolucionando en el sentido de que pues ahora tenemos herramientas que nos permiten desagregar los problemas entonces en la parte económica pues hay dos cosas que lo hacen muy excitante por un lado pues puedes ahora pensar no en un agente económico representativo sino pues y sabes que la sociedad es diversa tiene diferentes restricciones y tiene diferentes objetivos y eso pues hoy analíticamente como lo decías al principio del panel con el poder de cómputo y la misma matemática que tenemos disponible pues podemos hoy tratarlo y ahí yo creo que la ciencia de datos está revolucionando los diferentes campos porque te puedes hacer este tipo de preguntas voy a ver este impuesto o este plan de inversión o este diseño institucional cómo puede afectar diferenciadamente a este grupo de agentes y yo creo que como sociedad necesitamos tener como información oye a ver una reforma fiscal una reforma federal municipal o digamos cualquier intervención pública lo que tú quieres saber como agente es cómo te afecta a ti y cómo afecta a tu comunidad y cómo afecta a tus demás pares aunque no sean parte de tu grupo y esa es información que tú requieres para poder posicionar tu punto de vista y yo lo que te diría es lo importante en el caso de la ciencia económica creo que lo importante es rescatar su enfoque sistémico eso sí lo hace como singular en la forma en la que se abordan los problemas sociales como que es una disciplina que en el origen tiene un pensamiento sistémico y es algo que podemos potenciar justamente con la ciencia de datos y el último comentario es especialmente lo que tiene que ver con modelos de un problema social donde yo encuentro el vicio más grande es no podemos atar sobre un problema público pensando un modelo de ese problema público completamente teórico desasociado de cómo ocurrió o cómo se ha ido transformando ese problema en el pasado pensemos por ejemplo en el tema de cambio climático si supone que estás separando tú qué tipo de transformaciones en la economía son más costo efectivas para poder cumplir con un objetivo de mitigación y ocupas un modelo que no tiene nada que ver con la trayectoria de emisiones que ha sucedido en los últimos 20 años pues estás generalmente en un error independientemente si es un modelo económico un modelo ingenieril un modelo físico y esa disciplina yo creo que es donde hemos perdido un poco a mí me tocaba mucho estar en debates de modelación y mucho el argumento es no bueno pero no tiene que representar lo que pasó en la historia porque es un experimento teórico pues sí o qué está bien eso es válido pero yo no voy a definir un portafolio de inversión o un armado institucional o un armado regulatorio se funciona en un experimento teórico y ahí hay un nivel de rigor que sí es importante tener y yo te diría ahí es como que ahí es donde está verdaderamente el cambio en la práctica asegurarte que lo que estás modelando tiene correspondencia con lo que estás observando que ha ocurrido eso es como muy importante que lo tengamos a mí lo particular me da esperanza lo que he escuchado de ustedes porque pues efectivamente han hablado de pensamiento sistémico de un enfoque sistémico al abordar cualquier problema eso no es particular de la economía eso es como tú lo dijiste está presente en varias ciencias y disciplinas pero también están hablando ya por ejemplo de cuestiones como simulación todos sabemos la parte importante que juega en la ciencia de datos la estadística y la disponibilidad de cómputo la disponibilidad de cómputo masivo nada de esto si lo ponemos junto en un nutribullet y le apretamos tres veces nada de eso se parece a la economía tradicional estarán de acuerdo en eso y entonces estamos ante no una redefinición sino una refundación de la disciplina económica de nuevo yo no soy economista y estoy hablando de los conceptos que son intelectualmente asequibles para mí no sé si estén de acuerdo con eso o me quieren regresar el balón yo quiero saber qué es economía tradicional eco uno que eso no es lo que hace o sea si tú lees si agarras econométrica ahorita y lees papers nada se parece a eso o sea igual y el problema acá es que lo que se enseña en eco uno está muy desconectado de lo que hacen por ejemplo muchísimos econometristas o economías applied economists o economistas que hacen behavioral que eso se parece muchísimo más a lo que está describiendo el mundo y lo que tú te estás imaginando es como el juego es prisionero para qué me sirve en la vida pues no sé o de qué me sirve el lsm o todo eso pues es que eso o sea igual eso es como cuando te enseñan o sea no me queda claro por qué lo seguimos enseñando pero sí enseña como una es como una estructura como de pensamiento de que esto tiene que verse de forma como racional no puede ser como el feeling o no sé por qué lo enseñé o sea igual eso es como mi teoría de por qué se enseña esto porque es como no le puedes decir a los chavos que están en primeros universidad que en realidad los problemas se resuelven allá arriba con lo que dice el presidente con lo que dice el diputado que es la realidad si no le dices no lo que hubo acá fue un pensamiento así como racional y hubo todo intentamos aplicar el método científico a un problema social igual y por eso siguen enseñando eso pero eso como que está muy desconectado de lo que en serio se publica en economía y si tú vas a una conferencia de economía por ejemplo de behavioral pues no tiene nada que ver con eso y se parece mucho más a lo que describe el mundo estoy de acuerdo y francamente también estos tiros a portería que estoy haciendo pero estos tiros a portería sí son parcialmente informados por una caricatura del economista que no solamente tiene un gollo sino prevalece en el imaginario común entonces también agradezco eso porque pues con esta conversación esa caricatura se debe desmantelar y eso es a mí en lo personal desde mi punto de vista muy muy personal es algo que les agradezco bien si les parece vamos a pasar al tercer tema talento entonces en el perdón Fer Gómez Aldíbar estás viéndome como si quisieras antes de que pasamos al siguiente tema pero yo creo que yo quisiera sin hacer un punto muy importante porque pasa mucho también desde la ingeniería de datos así como si tú quieres entender verdaderamente por ejemplo por qué las personas deciden lo que deciden ante ciertos estímulos o por qué están eligiendo digamos lo que están eligiendo y lo haces de manera superficial probablemente pues vas a resultar con un conocimiento sesgado del problema y yo creo que independientemente si es economía o ingeniería de datos o cualquier disciplina social lo que hay que entender es que resolver los dilemas sociales que enfrentamos hoy requieren de un montón de profundidad y un poco lo que mencionaba Fernando la economía contemporánea sin duda tiene esa profundidad es decir quizás desde mi punto de vista en la parte justo estadística de encontrar qué es lo que está causando lo que estamos observando quizás tienes el mejor cúmulo de conocimiento disponible para verdaderamente destilar qué combinación de circunstancias generan cierto comportamiento y atando esto a mi comentario inicial yo creo que es el reto digamos en la sociedad en general cómo pones el mejor rigor digamos empírico no para decirle a la sociedad esto es lo que tienes que hacer sino más bien para que oye estoy encontrando evidencia de estas son las cosas que quizás influyen en lo que digamos en tu comportamiento o en el costo-beneficio de esa decisión y pues tú toma esa decisión en función de la evidencia es decir un poco resumiendo independientemente de la disciplina que tú tengas no puedes atacar los dilemas que tenemos hoy de manera superficial tienes que ir de verdad a fondo para poder aportar algo que sea digamos con incidencia gracias eso también ayuda a desmitificar esta caricatura que yo creo que muchos tenemos bueno ahora sí pasamos al tema de talento perdón las preguntas ahorita en un momentito tenemos espacio para ellas para el tema de talento en México producimos 1300 tecnólogos no tenemos cifras exactas porque aparentemente esta cifra del IMCO y esta cifra incluye graduados no graduados de bootcamp de no bootcamp carrera trunca etcétera entonces son muchas personas y desde el 82 el contenido de matemáticas en las carreras de ingeniería sobre todo en la ingeniería de computación se ha visto reducido lamentablemente el TECDAM no fue la excepción en aquellos ayeres y se ha tratado de revertir la decisión también el TECDAM ha intentado revertir esa decisión y otras universidades unas lo han podido otras no pero esto inequívocamente nos dejó con miles de ingenieros cientos de generaciones decenas de generaciones más preparados para la economía de maquila que para resolver problemas si a esto le agregamos la brecha de género en áreas STEM tenemos como resultado una debilidad de talento que ya es estructural que ya es en algún momento dejará de ser crónica pero pues no se va a solucionar solamente con buenas intenciones entonces bajo este contexto y este escenario que les doy yo quisiera preguntar dos cosas ¿cómo podemos fomentar la creación como decía Fer Gómez Aldívar de científicos sociales computacionales por llamarlos de alguna manera que combinen este rigor metodológico con una profunda conexión al fenómeno a estudiar o a mejorar sin que sean obviamente cegados por intuiciones preconcebidas de su propia disciplina que nos falta para producir estos científicos sociales para empezar si es deseable en segunda que nos falta imaginemos que estamos en Estados Unidos por 10 segundos porque es más fácil hacer la comparación así pero ¿tiene sentido que un grupo de 50 hombres blancos igualitos tomen decisiones para todo el país? no por supuesto que no ¿tiene sentido que puros tecnólogos tomen decisiones de todos los modelos? yo creo que no yo creo que la solución para esto es de cierta manera tratar de crear como nuevos Leonardo da Vinci que sepan de todo un poquito y que sean buenos en todo un poquito y ya que tenemos eso podemos empezar a tener gente con doctorados a tener gente que ya está especializada de cosas así pero a ver si en las universidades existe como tronco común historia todas las universidades en el tronco común te van a dar alguna materia de algunas cosas sociales pero al revés no tanto yo conozco muchísisísísima gente que cree que correlación es causalidad y es una cosa que le puedes explicar a cualquier chavito yo creo que de secundaria ya tienen suficiente entendimiento del mundo como para entender que dos puntitos se muevan que dos variables se muevan juntas no implica que una esté causando la otra y es una cosa súper básica que me parece que debería estar en un tronco común desde secundaria que no sucede hacia adelante hacia adelante yo me acordamos en la preparatoria que nos separan en áreas entonces ya tenemos como un poco los perfiles hechos y la gente de sociales jamás ve este tipo de cosas entonces terminamos como con una polarización tremenda en la cual tienes lo que estás diciendo ingenieros que están listos para la maquila gente que está en ciencias económicas que están listos para ser empresarios y gente que está en sociales para jamás ver un numerito en su vida a mí eso me parece una tragedia creo que si tuviéramos una visión un poquito más no me gusta la palabra holística porque trabajé mucho tiempo en consultoría y holístico no significa nada pero como una cosa un poco más robusta un poco más rechoncha para todos los perfiles de educación superior que es lo que estás hablando tecnólogos pero también del otro lado o sea no solamente necesitamos que los computólogos y los economistas y los matemáticos que trabajamos en políticas públicas sepamos de sociales sino que la gente que viene de sociales y la gente que viene de política entienda también de eso si podemos llegar un poquito como a eso en medio me parece que podemos asegurar diversidad de perfiles y no diversidad de género y de cosas diversidad de formas de pensar que es al final lo que lleva a soluciones buenas necesitas la creatividad que viene tanto la creatividad que viene de la gente que basó su formación en ciencias como la que basó su forma en sociales yo creo que no una cosa que dijiste hace un momentito es como si la economía debería ser reemplazada con datos fuera con lo viejo y traigamos lo nuevo no tiene que haber una manera de poder incorporar todo lo bueno que tenemos de este lado con todo lo bueno que tenemos de este lado y hacer una cosa bien hecha a veces yo creo que nos cuesta mucho trabajo comunicarnos ciertos tipos de perfiles con otros tipos de perfiles y está en todos lados o sea academia y gobierno técnicos contra no técnicos es imposible creo que a veces sí pienso que que los gringos lo hacen un poco mejor en en cómo tienen este acercamiento a a la universidad porque acá la universidad te vuelves técnico bien rápido y eres bastante experto en lo que estudiaste pero entonces no tocas nada nunca de lo demás yo creo que eso nos hace falta y eso ayudaría a cerrar un montón de brechas a tener perfiles y gente como más redonda no redonda no queremos que la gente sea más redonda más robusta tampoco no sé sí en ese sentido quisiera que nos compartieran aquellos de ustedes la mayoría que se dedica a la docencia qué acciones concretas hacen para lograr este perfil este unicornio tuvimos una conferencia en la mañana que hablaba del unicornio de datos este que hace todo y que sabe de todo y es el caso que menciona Fer Durán sobre el que es bueno en todo un poquito qué acciones en concreto toman en su labor docente para habilitar esto no se puede lograr en un semestre eso lo sabemos pero qué sí se puede hacer entonces en un semestre qué es asequible yo creo que antes de que respondamos esa pregunta nadie debería poder hacer de todo o sea la gente que programa va a poder programar pero es necesario que la gente que no programa no le tenga miedo y piense que es como una cosa súper esotérica y súper difícil y no la entienden y no tengan interés por entender nunca no es que todos tengamos que saber programar un poquito y saber hacer un experimento social no, no pero que tengamos una idea que tengamos interés que en algún momento hayamos tenido una plática con alguien es mucho mejor hay que ser así ahora sí la pregunta ¿qué hacemos como docentes para ayudar? o si no te gusta lo que digo también no, sí o sea yo soy un creyente digo desde que a la mes me postulaba estos principios de especialización y la parte donde incrementa la productividad creo que hasta cierto sentido la parte de especialización es importante sobre todo hablando de ciencias sociales creo que eso sin embargo no está para nada peleado con desarrollar un sentido analítico computacional en los científicos sociales o sea no estamos hablando de cosas diferentes simplemente le estás desarrollando una capacidad adicional habiendo dicho eso yo creo que el verdadero cambio donde se puede proponer verdaderas transformaciones en el ámbito social y público que es lo que estamos discutiendo en la mesa es en los equipos multi interdisciplinarios porque las verdaderas soluciones se toman o se desarrollan con múltiples enfoques por ejemplo a mí en una visita del MIT me quedó muy claro cómo trabajan los emprendimientos simplemente crear las conexiones entre distintos especialistas físicos biotecnólogos economistas y de ahí surgían los verdaderos emprendamientos y desarrollos tecnológicos que transforman la vida misma de las personas a nivel mundial porque es tan difícil replicar cuestiones industriales o emprendimientos de Silicon Valley la parte de Boston porque estás acumulando capacidades diferentes que se van complementando entonces creo que esa especialización es importante eso no quita nada del desarrollo del rigor analítico computacional de los científicos sociales pero aparte de esto creo que sumar capacidad a esas tomas de decisiones y resolución de problemas públicos siempre nos va a arrojar un resultado más eficiente Yo puedo con algo que dijeron los dos que ok sí a la hora que nos llevan a la universidad creo que ya es muy tarde para que tengan como hasta data literacy o matemáticas literacy ya es muy tarde tenemos que hacer algo para que esto esté desde secundaria y que no me llegue la gente y que le digas ¿para qué usas la computadora? para abrir el mail Excel y jugar Candy Crush porque eso es para los que usan la computadora que sepan que tienen ahí una herramienta súper poderosa y que se complementa muy bien con matemáticas pero el problema como dijo Fer es que llegan a la prepa y como nunca nadie les enseñó bien matemáticas un montón de gente dice cualquier cosa menos matemáticas entonces ahí estamos fallando y eso es como no nosotros porque a nosotros ya nos llegó muy tarde estamos fallando como sociedad de que no hacemos algo por cambiar que desde muy niños se enseñe que esto es algo que se necesita y no es algo que te tienes ni que aprender de memoria que se tiene que razonar no tienen que poner a los niños a aprenderse las tablas de memoria no, no tienen que saber por qué una cosa da a la otra y igual la computadora no es solo o sea tienen y aquí sí hay un problema como de este socioeconómico pero la mayoría de los niños tienen un celular eso es una computadora se les podría enseñar a programar en una computadora desde secundaria y no lo estamos o sea yo no veo que a nivel C o a nivel como hasta escuelas privadas no se está aprovechando esto entonces ya cuando nos llegan en la universidad pues sí un montón de gente tiene un montón de lagunas pero no de lagunas que no vieron en la prepa de lagunas de la primaria o de lagunas de no saber abrir bien un archivo que eso no debería de ser o sea estoy de acuerdo ya es mi chamba ya ni modo alguien no la hizo antes ahora ya es mi chamba pero deberíamos de hacer algo para que eso no sea mi chamba para que mi chamba ya sea enseñarle o sea enseñarle los modelos y decirle bueno viste esta cosa en estadística esto se complementa con esto otro y todos abran la compu y todos abran la terminal y todo pero no entonces perdemos un montón de tiempo en que sí los ingenieros son súper técnicos y buenísimos porque ellos son los que desde niños le jugaron a la computadora pero por otro lado tienes politólogos comunicólogos periodistas que parece que la computadora es una máquina de escribir de hace 200 años o sea no sé cómo arreglar esto pero creo que es un problema mucho más complejo es estructural es estructural como les mencionaba en el contexto pues viene desde el 82 donde pues por recomendación de nuestros organismos públicos de educación se recomendó que se cambiara el plan de estudios para pues ajustarnos al nuevo modelo económico en el que estamos a punto de participar me queda me quedan dos un tema con varias preguntas pero se nos acaba el tiempo entonces era un tema también muy muy caliente porque hay que decirlo así se llama sobre equidad y justicia en modelos de de decisiones administradas sean se construyan como se construyen de ahí nada más quiero rescatar una pregunta para luego pasar a reflexiones finales pues es bien sabido que pues en los proyectos e iniciativas de datos para política pública y en general para el bien social pues deberían de ser full disclosure de las poblaciones que saldrán afectadas con las recomendaciones que se emiten positivo o negativamente es suficiente en mi ejercicio de recolección de datos simplemente incluir columnas como género etnia y nivel socioeconómico para poder habilitar todo lo que puede decantar en términos de justicia y equidad en decisiones administradas es un problema lo podemos reducir a un problema de relevancia y suficiencia de datos de nada más tener esas tres columnas y con eso ya tenemos un modelo justo y si no entonces que falta la respuesta es no estoy segura de que cualquiera de estas cuatro personas te va a decir tajantemente la respuesta es no no hay manera de que solamente añadiendo las columnas y metiéndolas al modelo esto sea para empezar ok esto está mal hechísimo y no me crucifican antes de que termine de hablar pero ok metes las columnas haces tu modelo y encuentras que para los deciles del 50% para arriba les está el performance del modelo es fantástico y del 50% para abajo es terrible y ahí te quedas no la respuesta claramente es no o sea a ver para empezar número uno no deberías estar usando esas variables en tu modelo porque lo único que estás haciendo es reforzar cualquier sesgo que pueda venir dos días antes o cualquier la mayor parte de los datos que tienen que ver con personas están recolectados por personas no que forzosamente sean encuestas pero incluso los instrumentos que las capturan fueron desarrollados por humanos o sea a ver si tienes un sensor una persona decidió qué es lo que iba a medir con qué frecuencia bla 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 con un sensor es menos grave pero cuando tienes ya cosas que tienen que ver con personas si estás decidiendo qué datos tomas van a estar más representados en ciertas áreas etcétera ok bueno suponiendo que eso nada más lo vamos como observar de lejitos meter estas variables en un modelo refuerza que si en Amazon todos los altos mandos históricamente han sido hombres y entonces hacemos un modelito de rápido leer currículums y poder eliminar los que no van a tener como mucho futuro no van a contratar ninguna mujer nunca más entonces para empezar eso y yo sé de hecho fue muy publicitado no me acuerdo exactamente si fue Amazon pero hubo un fracaso así tremendo de una empresa grande que hizo una cosa así de currículums se dieron cuenta si fue Amazon se dieron cuenta que no están contratando mujeres y dijeron ok ok quitamos los nombres lo volvieron a correr y ahora lo que estaba encontrando el algoritmo era así como que hubieran hecho fútbol que estuvieran como en el club de ajedrez cosas que son como tradicionalmente es bien difícil uno tiene que estar como verificando que ok ya le quité todas estas variables que son generalmente de poblaciones se me olvidó la palabra pero ya saben a qué me refiero y uno tiene que volver a verificar que no tenga proxys y que no haya como todas estas cosas dicho eso es muy bueno tener esos datos porque entonces uno hace su modelo y después verifica que para las poblaciones uno no esté siendo injusto y si está siendo injusto pues entonces agarramos un modelo para esta población y otro modelo para esta población que posiblemente tengan factores y tengan las variables se porten diferentes y vamos a ver cómo funciona yo creo que una de las cosas en las cuales fallamos mucho en políticas públicas y en muchos modelos que implican humanos como por ejemplo dar préstamos y cosas así es que no hay un feedback loop una cosa que mencionaba al principio o sea si pensamos como en la publicidad de internet saben perfectamente que me mostraron un anuncio y yo no di click entonces ya saben que eso no funcionó acá si si alguien no se le concedió el programa si alguien no se le concedió si hubo cosas así que entonces ya no vamos a tener ya vamos a censurar esos datos hacia adelante no sabemos si el modelo estuvo bien o mal y el problema es que muchas veces si tenemos una cosa que venía desde antes que estaba subrepresentando o tratando un poco injustamente a ciertos grupos y luego esos grupos los seguimos tratando injustamente y entonces seguimos teniendo datos censurados de esos grupos esto ya se fue terrible no funciona hay no solamente es número uno jamás en la vida incorporar ese tipo de variables número dos revisar que no haya proxys de ese tipo de variables número tres revisar después ya tienes el modelo con esas variables que no estés haciendo cosas injustas y mejorar los modelos pero además no podemos decir este modelo ya se va a producción y no lo vamos a tocar en diez años hay que revisar y hay que seguir viendo que no que estén funcionando bien para las poblaciones que vimos y que no se estén creando nuevos sesgos también porque la sociedad de evolución a la sociedad cambia y los grupos que son oprimidos hoy puede que no sean los mismos grupos que van a ser oprimidos mañana ok alguien más ok si no entonces quiero invitarlos a cada uno a una reflexión final alrededor de hemos hablado de sistemas de apoyo a la toma de decisión sobre política pública asignación de recursos etcétera que como podemos en sus comentarios finales como podemos hacer que sobrevivan a que que no que no se eliminen o que no se tiren a la basura o que no se replanteen cada cuatro o cada seis años esto artificialmente los quiero llevar hacia la conversación sobre organismos autónomos ahorita que es un tema políticamente caliente pero creo que posiblemente no sea la única solución entonces como podemos hacer que la máquina que nos ayuda a decidir a poner o asignar patrullas en ciertas colonias sobreviva en la salida de un partido en el poder y la entrada del siguiente uno por uno pusiste el peor ejemplo posible porque ese es de los algoritmos que más convenzón me causan porque si pones más patrullas vas a cachar más gente que está haciendo crímenes chiquitos y entonces vas a ver más crímenes y entonces vas a mandar más patrullas y es un ciclo que no se acaba nunca pero bueno creo que lo dije más o menos al principio mi opinión es la mejor manera de lograr esto es en chiquito trabajando a nivel municipal a niveles pequeños donde está suficientemente diluido y donde puedes hacer modelos que no traigan tanta ideología atrás y por lo tanto sea como más evidente que están haciendo algo ellos solitos y puedan proseguir una vez que eso tenga un poco de éxito creo que puede más o menos subirse un poco que de todos modos ya a nivel estatal me cuesta trabajo creer que puede haber modelos eficientes yo creo que eso es yo creo que quiero rescatar un comentario que hizo Fernanda que me pareció súper importante tiene que ver con lo que justamente continuidad y parte de la continuidad tiene que ver con revisar lo que digamos el análisis constantemente periódicamente creo que es un punto muy importante como analistas debemos entender que digamos no es un proceso solamente un episodio sino generar el modelo y derivar con digamos insight estratégico de ese modelo es una cosa que tiene que ocurrir de manera periódica ahora quizás yo terminaría la reflexión con el darte que ha estado muy interesante de hecho las preguntas fueron buenísimas quizás lo que yo con un punto así como una visión hacia adelante y yo creo que hay un peligro aquí con digamos con toda esta revolución tecnológica súper interesante que tiene que ver con los datos los modelos del poder computacional y es si estas tecnologías y este cuerpo de conocimiento permanecen en una élite digamos entonces excluyes a entonces están los que saben de esto los que aprovechan este cuerpo de conocimiento los que pueden tener mayor productividad porque son capaces de usar estas tecnologías entonces vuelves a entrar en un debate que ha sido recurrente en términos de los que tienen la habilidad y los que no tienen la habilidad y entonces los que están privilegiados y los que no están privilegiados y creo que para que justamente tengamos continuidad en mejores decisiones debemos salir de la lógica de lo que necesitamos es preparar a un grupo élite de personas que pueda insertarse en estas instituciones y tomar buenas decisiones creo que eso es como parte de la suposición que es equivocada y creo que en realidad lo que tenemos que pensar es cómo generamos un conocimiento general y una apropiación general de esas herramientas para que no tengamos un grupo de élite que digamos que pueda aprovechar esas herramientas sino tenemos masas de personas que están conscientes del poder computacional del poder estadístico que existe actualmente y esa masa de personas tenga mayor probabilidad de poder generar las instituciones ya sea públicas privadas o de la sociedad civil que efectivamente puedan generar esa continuidad es decir yo no puedo imaginarme en este momento cómo podemos generar esa continuidad en una institución con ese desarrollo institucional pero lo que sí creo es que si existen masas de personas que son capaces de aprovechar lo que existe hoy como computación como ciencia estadística creo que tenemos más probabilidades de que esas innovaciones públicas empiecen a surgir y puedan dar continuidad justamente a un mejor armado institucional en la toma de decisiones hay medio de la mano que acaba de decir Edmundo creo que independientemente de si la gente usa o no ciencia de datos o machine learning o sea necesitamos como desacoplar la burocracia del gobierno esto suena loquísimo pero lo que no queremos es que cada que gane un nuevo partido corran hasta el que está dibujando o hasta el que lava los baños porque eso hicieron entonces no podemos hacer eso porque es desmembrar instituciones de salud de lo que sea solo por el color del partido necesitamos una burocracia que sea como súper ahora sí que profesional que se dediquen a hacer su chamba y que les dé igual quién es el jefe que suena y que solo tengan cambiar como hasta el de hasta arriba porque cambiaron el color del partido pero no tienen por qué cambiar al que sigue porque ese solo hace su chamba que su chamba es yo qué sé asignación de presupuesto a los hospitales y eso no tiene que ver con la tecnología es como ideológico bueno ya para ser muy puntual y no repetir tanto mi opinión es que a través de la ciencia de datos y las herramientas computacionales definitivamente estamos en una mejor posición para el análisis y el diseño de políticas públicas evidentemente los retos son muy diferentes en cada tema entonces ahí de hecho en una de las materias que impartimos a los futuros científicos sociales pues evidentemente hay muchos dilemas del uso de datos creo que hay una parte para tratar de responder la pregunta puntual que hacías cómo le hacemos para que esto sea con visiones de mediano o largo plazo evidentemente pues distinguir los tipos de temas tecnificar las instituciones las instituciones públicas la parte de transparencia o sea qué tipo de datos estás usando al final del día los algoritmos son diseñados por personas que pueden ser perfectibles o incluso los resultados que toman que tenemos en estos modelos pues tienen que estar a disposición de todos para hacer una discusión y poder socializar de mejor manera las políticas públicas que toman desde ese punto de vista y otro también es los temas también llevan a una discusión de a qué nivel de gobierno se pueden estar implementando estas políticas entonces digamos que son varias aristas que tienen que tomar en cuenta si el objetivo es al final del día utilizar más ciencia de datos y de forma automatizada diseñar estas políticas públicas bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo les agradezco enormemente Edmundo Fer Sobrino Fer Durán Fer Gómez Oliver les agradecemos muchísimo yo en lo particular les agradezco mucho el haberme ayudado a desmitificar al economista al legendario economista yo creo que muchos de los que nos acompañan espero que tengan el mismo aprendizaje pero sobre todo que se lleven las lecciones por más que estemos por más que sea diferente el cómo que hemos hablado aquí creo que inclusive en la discusión del cómo hay más common ground más coincidencias que puntos de diferencia y eso es alentador muchísimas gracias muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el debate si tienen preguntas para nuestros ponentes pueden acompañarnos al stand de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey aquí luego saliendo a la mano derecha ahí pueden encontrarlos y si no los pueden encontrar pegados al café no se peguen mucho al café por favor les agradezco mucho y bueno pues un aplauso les agradezco gracias 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 gracias